A 35 años de su fundación, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial tendrá dignificación de la zona de acceso, las inmediaciones de sus instalaciones para una mejor movilidad. Esto beneficiaría directamente a todos los usuarios que acuden a diario a recibir la rehabilitación, ya sea directamente para ellos o algún familiar, ya que desde hace meses se ha pedido dignificar esta zona. La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de la Desbotanda anunció un proyecto de mejora que servirá para las personas con discapacidad motriz o visual. Hicimos, bueno, obviamente el estudio donde ubicamos este predio, que además tiene una ubicación privilegiada en nuestra ciudad. Estamos contiguos a un anillo periférico que nos conecta a la ciudad y que nos da la facilidad de ser un predio accesible. Este es el estado actual donde ubicamos ya todos los equipamientos que vamos a tener. Tenemos guías podotáctiles, sabemos que el CREA ahorita cuenta con algunas, pero están en condiciones pues ya que ya dieron su tiempo de vida o los procesos no fueron los adecuados. Entonces estamos considerando también rampas teatonales, cruces teatonales, guarniciones que nos sirvan como seguridad. Volardos para en aquellos puntos en donde estamos al mismo nivel del vehículo, pues podamos estar protegidos. Mesetas que garanticen que seguimos al mismo nivel y que el más importante en esta pirámide de la movilidad es el peatón y las personas con discapacidad. Tenemos una parada de transporte público que va a poder recibirlos desde el libramiento para que ustedes puedan de una manera segura descender de su transporte público y trasladarse al CREA. Tenemos señal ética horizontal y vertical, rejillas y bocas de tormenta porque sabemos que es una zona que capta mucha agua y que sabemos que prácticamente el estacionamiento se vuelve un reto para todos ustedes. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, cuadrativa al aire.